Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le abres a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada que guía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás una vez. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí. Donde estés, con quien estés, con quien estés, con quien estés. te estés El amor de mi vida Has sido tú No solamente yo Todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias Siempre Me duele más Dejarte a ti Que dejarte a ti Me duele más tu abuso Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie le pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Tus gemidos, tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida Ay, tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Has sido siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas, te ruego No me dejes así ¿Por qué me has libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Dice míos, tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas, te ruego No me dejes así Por más que pienso No puedo entender Por qué motivo Te pude perder Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tu desver El amor de mi vida Sigue siendo tú 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 me necesitas más perdóname cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí perdóname 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 si hay algo que quiero eres tú perdóname perdóname si los celos te han dañado alguna vez perdóname si alguna noche la pasé lejos de ti en otros brazos otro cuerpo y otra piel perdóname 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 si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces perdóname 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 Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. ¡Gracias! 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 A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Y como algo sobre un mar yo te imaginé y sobre un pedestal te puse para que... Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas... ¡Gracias! 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 ¿Qué? Y le pido al cielo que seas siempre como eres y no cambies jamás, una oración de sentimientos que tú me inspiras, palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida, pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones, te quiero más que a mí. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo. Que en tu alma hay lugar para mucha gente y guarda un pequeño rincón para mí. No importa si no es el mejor, eso no me ofende, con tal de estar contigo soy feliz. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos no escucharán más que tu voz. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo. Y ojalá, ojalá y os deis cuenta para siempre. Ojalá me necesites tanto como yo. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu piel, clavaste tu piel, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. Cualquier cosa. Si me dejas como si fuera yo. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Si me dejas ahora. 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 ¡Gracias! 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 Yo no tengo alas para decirte mis heridas Y en el cielo pasan nubes el pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera el mío, no tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! No tengo hoy ni ayer Pero si tendré mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre Verrado en mi puño Y hoy voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido Amor Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor amar amar La Biblia me habrá, y entre sus labas, ellas esconden mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, se va abriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Hoy no te vas, te vienes contigo. Algo de mí, subió. Con algo de mí, con algo de mí, se marcha esta noche, Camilo Sesto, de la Quinta Vergara. Es una noche de festival, con la ciudad jardín. A través de las pantallas de Canal 13 para todo Chile, junto con Radio Cooperativa. A través del mundo internet, www.calal13.cl La noche ha comenzado con Camilo Sesto y un coro de 20.000 personas, recordando unos tras otros los éxitos de 30 años de carrera artística. En Viño del Mar, despedimos a Camilo Sesto. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón, y yo me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus tratos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón, y yo me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus tratos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, 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 volver. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Yo llegaré hasta donde. Y volveré hasta donde estés, yo sé perder. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Que vas a liked, volver, volver a pasar y venir a las preguntas. ¡ Pascalio! Hey, you got me in the tail of your body. Hey, you got me, you made me try to praise you with your honey. Hey, I got you in the tail of my heart. Hey, you got me, you're the one you can feel. So maybe, baby, I'll start. Hey. Come again I let it take the sky. nào, higher than we've ever been. I'll show you the way I'll show you the way. You're down again. Oh, you make me feel You, you make me feel Do it again Do, do, do it again Do, do it again Do, do, do it again Love the way, the way you dance Make me laugh Dance, dance, dance Don't wait Don't leave a chance to escape Don't let me feel your fire Don't come again Don't let it take our sky Higher than we've ever been Don't let me feel your fire Can turn again Oh, you make me feel You, you make me feel Do, do it again Do, do, do it again Do, do it again Do, do, do it again Oh, you make me feel Oh, you make me feel Do it again I don't want Do, do it again ¡Gracias! 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 ¡No hagas caso de lo que digo –¡Y déjame quedar conmigo! –¡Y déjame quedarme ahí! ¡Gracias! 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 Buscando amor, por otros caminos, acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él, qué perfecta mía, qué sensación, ay qué morbo y qué pasión. Amor mío, el asecho. Amor mío. 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 Pies y manos tienes bien atadas y mi corazón acorralado me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas. Soy un sentimiento, tu cubridor, hagas lo que hagas a favor o a traición. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que no vivo, que has clamado en mi vida y todo un puñal. Amor mío, amor mío, que amor mío. Amor mío. Amor mío. Amor mío. Amor mío. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que no vivo. Te has clavado en mi vida Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Eres fuego de amor, luz del sol Volta a mi tierra, no te vayas de esta suera Lujer, tú me artiste para creer Sus amados como profe Tu genera y con tu gente Te has vuelto a mi vida Alta tus manos a ti a Dios Que te escuche junto La 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 y la 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 Te has vuelto a mi vida Tus ojos no te creen, no te vayas de esta suera Y tú van a mi amor La 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 huella de tu canto chora y te es Melina Tu vida y tu razón es tu país No me va Cero bris Donde llanto Ahora es canto Te has vuelto a mi vida Alta tus manos a ti a Dios Que te escuche junto La 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 y la 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 Has vuelto a mi vida Te has vuelto a mi vida Te has vuelto a mi vida Y tu alma es amor La 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 huella de tu canto chora y te es Melina Y huella de tu canto chora y te es Y huella de tu chora y te es Melina 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 Yo quisiera ser tu alma Y sabes lo que sientes Si es poco o mucho o nada Como cada noche duerme La noche se hace tan larga La oscuridad es mi amiga Y por ella hablo cara a cara Me gusta pensar en tu plata Quizá me estés oyendo aunque no importa Pues tan solo mis palabras Hablan de un sentimiento Que ayer tuvimos Y que día a día Hemos ido perdiendo Como cada noche duerme Se acerca el nuevo día Voy a borrar estos lamentos Y unirme a ti Aunque solo sea en sueños La 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 Voy a borrar estos lamentos Y como siempre Y de enero a diciembre Una cama planca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Un tiempo de amor Amor oscuros Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando Escondidas Escondidas Como hubo para mí Escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo Escondidas Somos de esos amores Somos de esos amores Escondidas 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 Cada tarde Cada tarde Te siento Piel de ángel Piel de ángel Componerte 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 Y pedirte perdón Y con la tarde Y con la tarde Mi amor Para que decidas volver Otra vez Otra vez Otra vez Sé que es difícil Compartir Los días y las noches Pero sé Pero sé que me quieres Como yo Te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Señor Escondidas Porque el mundo Escondidas Y es porque Le tengo al partí Y yo Soy Por estar Contigo siempre Que aunque nieve Sobrado Estoy Conmigo Y no Sé que la distancia Hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón Y no me importa pedirte perdón Si yo es porque me lloro Si yo es porque te va vacío yo Si yo es porque te va vacío yo Soy enamorado Yo estoy más enamorado Enamorado como nunca Solo palabras nacieron oír de ti Pero tus ojos no sabían mentir Y no me importa yo me sentía feliz Estando a tu lado y siguiéndote Cerca o cerca de mí Y yo soy así Aquellos besos vacíos y calor Fueron regalos de tu para su amor Y no me importa yo me sentía feliz Estando a tu lado y siguiéndote Cerca o cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será igual que una estrella sin luz Por eso yo canto a la lluvia Por eso yo canto a la lluvia, a la mar A la fuego, al sol Sigo esperando que me des tu amor Yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado, muy cerca Yo soy así ¿Qué pasará? Si el mundo no ha de cambiar Por eso yo canto a la lluvia, a la mar A la fuego, al sol Sigo esperando que me des tu amor Yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado, muy cerca Yo soy así Yo soy así Yo soy así Mi nombre ¡Suscríbete al canal! 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 Presa salvaje, con cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no vengues, Presa salvaje, agua de manantial, río sin cauce, dime dónde vas, Presa salvaje, oh, yeah, 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 yeah. Con tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré, y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré, Quizás, así sabrás, quizás, que solo vivo por ti. ¡Suscríbete al canal! Presa salvaje, con cuerpo de mujer, hoy te has dado tu vida, te he vuelto a nacer. Presa salvaje, oh, yeah, 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 yeah. Presa salvaje, oh, yeah, 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 yeah. Presa salvaje, oh, yeah, 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 yeah. AudioJungle 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 Uriah Chanko 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 Or in the jungle.